¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues compré esta Y pues vamos a ver exactamente qué viene No sé de qué venga, le sé muchísimas cosas Pero me llamó la atención que venían varios bálmatas Así que pues la compré y eso me costó 3 dólares Así que pues vamos a abrirla Lo primero que viene es esto Que es un pony Miren qué bonito Este es Applejack me parece Tiene su sombrerito Y vean ahí tres sus manzanitas Y este parece que es como de McDonald's Sí, es de McDonald's Este está bonito Esto viene un pony Viene un pasito Viene un plato Así como un platito para jugar Viene esta Que viene siendo una jarrita Así para servir el té ¡Oh, Juliet! Sí Otra jarrita Y esta es más pequeña Igual que la de atrás Viene este Que este es de los 90's Este estoy seguro que es antiguo Creo que este es de los 90's Bueno, no recuerdo el nombre de esta muñequita Pero sí estoy segurísima que este es de los 90's Y pues este es esta muñequita Está muy bonita De esta creo que viene una muñeca grande Y pero esta es la versión como de McDonald's Y vienen los perritos Vean este qué bonito A ver ¿Se le voltean las manitas? ¿O por qué está así? No entiendo por qué tiene las manitas hacia atrás Si no se le quieren voltear ¿Así va? ¿O qué? No tengo idea Pero bueno Es este perrito Que trae este sus manitas hacia atrás Y un sombrerito Viene este que es Vean este qué chistoso Dice aquí Disney Y vean Viene como en un stocking Pero sí Este creo que sí Este es para colgar del árbol Supongo ¡Ay! Este qué padre Vean Viene otro perrito Y este Nada más dice Disney Este está pesado Comparación a este Este está como hueco Y este está súper pesadito Supongo que este Solo como que de la misma Voy a mover estos así Para poner los perritos enfrente Porque vienen varios Voy a ponerlos juntos Ahí está Así Y este Vean este qué bonito Este está como así Como gachado Y este otro También así vaquero Estos son todos con sombrero Vean qué chistosos Están súper lindos Nunca había visto estos Con sombrero Al menos no creo Yo recuerdo Tengo muchos perritos De estos Pero estos no los recuerdo Y vean Este otro Eso sí Está así como gachado Y trae su collar en rosa Sobre esto a lo mejor Es una perrita O no sé No tengo idea No porque creo que Este es perrito también Y trae su collar rosa No sé Podría ser perrito Podría ser perrito Y este qué bonito Es como para colgar Vean Como de algún collar O de algún este De algún llavero Cualquier cosa Se puede colgar Trae un agujerito aquí Está lindo Es un osito Como cristalino Y vean Esta qué padre Viene Baby Bob Y esta Dice 1993 O es una Baby Bob Una figurita de Baby Bob De los noventas Esta está súper linda Y viene también esta Que es la de Brave Es original de Disney Ahí dice Disney Miren qué padre Vamos a poner la Baby Bob Viene un zapatito Para ver lo que nada más viene es uno Viene una palita Viene una como tipo diadema Para alguna muñeca Y por último Viene un platito Y este es como de aluminio Voy a bajar la cámara Y pues ya Eso es lo último Que viene en esta bolsita Esta bolsita costó 3 dólares Pero creo que sí valió la pena Porque vienen todos los perritos Estos están súper bonitos Este me encantó también Y me encantó Baby Bob Creo que la Baby Bob Es mi favorita Déjenme saber ustedes Cual fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito